Como se había programado, este sábado se llevó a cabo el desfile de delegaciones que participarán en la Guelaguetza 2013 en el Cerro del Fortín, con una gran afluencia de oaxaqueños y turistas de distintos países que participaron y disfrutaron de la multiculturalidad de las ocho regiones del Estado. En punto de las seis de la tarde arrancó el desfile que partió de la Cruz de Piedra y recorrió el andador turístico para llegar al Zócalo, donde la fiesta continuó con una pequeña muestra de los bailes de cada delegación. Durante el recorrido, las delegaciones compartían con los asistentes sus dulces y bebidas típicas uno que otro espectador se colaba entre las delegaciones para tomarse la foto del recuerdo o bien para danzar con los grupos folclóricos. Todas y cada una de las delegaciones robaron los aplausos de los asistentes que abarrotaron el andador turístico para disfrutar del desfile y sin lugar a dudas, la delegación de Tuxtepec sigue siendo una de las más esperadas, tanto por la belleza de las mujeres como por el colorido de los huipiles y la ejecución del baile Flor de Piña de la creadora Paulina Solizo Campo. En esta ocasión, la delegación de Tuxtepec era encabezada por una de las integrantes que portaba un estandarte con el rostro del hoyo exiso Felipe Matías Velasco, creador del poema Flor de Piña y quien el año pasado pisó el auditorio Guelaguetza para declamar el poema de su autoría. Cabe hacer mención que previo al desfile, todas las delegaciones se reunieron con el gobernador del estado Gavino Cue Montiagudo en la denominada Comida de la Hermandad, donde autoridades y participantes de la Guelaguetza comparten el pan y la sal. Con imágenes de Jorge Acevedo, informó Ernesto Bamboli Joven.